Bueno, ¿cómo lo va, Rosconi? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Es difícil defender a una persona que ya está condenada por la sociedad? Sí, el problema es que esté condenada por la sociedad. Es muy erosionante el Estado de Derecho que esto encima esté aplaudido por los medios. Hay una vinculación entre el rol periodístico, es muy importante, esencial en una democracia, pero también que se fomente esta condena social antes de la condena judicial es muy erosionante, es muy lesivo para el Estado de Derecho. En este sentido, sí, por supuesto, es mucho más difícil. Porque es difícil demostrarle a la gente que incluso cuando es una condena social, también las alobades merecen de ciertas reglas jurídicas, merece que no esté preso en condiciones que son totalmente ilícitas, esto es conocido. Hoy en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, se estudia el caso Báez como un caso de nula coactio sin empeina, es decir, digamos, un caso de privación y legítima libertad, para decirlo de modo claro. Hoy es estudiado en la Facultad. En el mundo jurídico se estudia esto como un caso escandaloso. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos casos sí hay? ¿Escandalosos? Los medios sirven para que este caso sea conocido y eso justifica, aunque haya un solo caso, y ese caso sea, digamos, Lázaro Báez, justifica que el mundo jurídico se escandalice, y lo que está mal es que no se escandalice, y lo que está muy mal es que el periodismo apoye que no se escandalice esto, porque les conviene este modelo extorsivo, en donde lo que está haciendo al mejor modelo inquisitivo es tener preso a un sujeto a efectos de que diga algo que tiene que decir. Esto pasaba con Torquemada hace seis siglos. Torquemada, ¿pero qué es una víctima de todo esto? Porque parece estar gracioso. ¿Pero por qué la sonrisita, Santiago? ¿Y por qué? Esto no es iónico de AVE. ¿Por qué no era una empresa? Porque utilizar el sentido común, doctor, y con todo respeto. Yo le voy a hacer la misma... No, pero yo con todo respeto me parece increíble. La misma pregunta. Bueno, tenés que me quiera dar la pregunta. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice un día en un móvil a Fariña. Yo a Fariña le pregunté un día, desde el sentido común, cómo hace una persona para en tan poco tiempo hacerse de esas sumas millonarias de dinero. Utilizado el sentido común, uno conoce. La única manera de ganar dinero es trabajando, como lo hacemos la gente de bien. ¿Cómo hace una persona que era un empleado bancario para transformarse de la noche a la mañana en un empresario multimegamillonario? Ganando licitaciones que no fueron objetadas. Yo te digo, con el mismo sentido común, en el mismo sentido común, me pido que si uno utiliza un criterio, después lo mantenga. Sí, por favor. Entonces, con el mismo sentido común, yo digo, hay que explicarle a la gente que todo el problema de la corrupción de la obra pública estuvo concentrado en la empresa número 39. Es decir, es la número 39 en porcentaje de éxito en licitaciones. De la 1 a la 38, que son todos empresarios conocidos... ¿Viste? Son empresarios. Ok, de la 1 a la 38 fueron todos un violín. Pero empresarios no... Y de la 40, y de la 40, y de la 40 en adelante, también fueron todos un violín. Todo el problema estuvo en la empresa 39. ¿Sabes qué? Esto no es creíble para la gente. Vos me decís, fueron todos empresarios. Por favor, por favor, sí. Fueron todos empresarios. Yo lo que te diría es, es muy claro que todas las obras adjudicadas a Lázaro Báez fueron por licitación. Cuando uno pregunta, se insiste con Santa Cruz, yo preguntaría, el socio, el presentado como socio del presidente, yo te pregunto a vos, Santiago, ¿cuántas obras ganó en la Ciudad de Buenos Aires? La respuesta es cero. Claro. Se dice que... No daba abasto con las otras. No, no, bueno, cero, ¿eh? El socio del presidente lo ganó una sola en la Ciudad de Buenos Aires. Ese socio del presidente, cuando se dice... Porque digo, hay que recorrer los eslogans que se fueron... Por favor, por favor, sí. Hay que recorrer los eslogans que se fueron instalando, ¿no? En un primer momento se instaló que, por ejemplo, que la empresa era un sello de goma. ¿Cómo puede ser que ganara licitación si era un sello de goma? Resulta que ahora están matando a todos por las máquinas de otras construcciones. Parece que es la empresa con más maquinaria de la Argentina. En segundo lugar, se dijo que, digamos, se instalaron eslogans que hoy al mismo periodismo, al periodista que los presentó, le daría vergüenza, por ejemplo. Se presentó... ¿Cuánto hace que se hablaba, pero en varias ocasiones, sobre una ruta que iba a la nada? Digamos, un periodista que yo respeto y tengo mucho cariño, como Nicolás Guiñes, que mostraba una ruta que iba a la nada, que terminaba en la nada. Y no decía más nada que esto. Esto se presentó varias veces. Resulta que ese día fui a verla a la Sadova y le digo, bueno, esto es inexplicable, ¿cómo una ruta en la nada? Y le dice, no, no es inexplicable. ¿Sabes lo que pasó? Había un convenio. Y la provincia se comprometía a hacer un aeropuerto ahí. Y Vialidad Nacional aportaba la ruta. Yo concluí la ruta. Y el aeropuerto nunca se hizo. Eso no iba a la nada. Pero claro, nunca se aclaró. Siempre quedó instalado que iba a la nada. Mentira. La ruta antes que el aeropuerto. No, está la ruta. Y la provincia de Tacruz no hizo el aeropuerto. Entonces, el incumplimiento está en la provincia. Él concluyó la ruta para la cual se había comprometido. Y eso se presenta como un problema del que cumplió con la ruta, con la construcción. Entonces, digamos, hay una... Por ejemplo, se dijo que en la última causa de Bonadio, una causa escandalosa, digamos, en donde el juez... Esto es histórico, histórico. Que un juez federal procese, y en el mismo procedimiento se cae incompetente, esto yo nunca lo vi, por lo menos, digamos, y hace bastante que vengo trabajando en estos temas. ¿Y es un preso político, Lázaro Valls? No, no, yo digo, dos o tres cositas. Una sola, por lo menos ahora. Ahora, se decía de que en esa causa, la causa de los sauces, se estaba investigando el pago de coimas. El pago de coimas, teóricamente, era a través de los alquileres que se hacían de departamentos. Bueno, en la propia resolución, Bonadio dice, el alquiler estaba, el inquilino estaba, el contrato de locación estaba y se pagó con cheques. Y el precio era de mercado. Esto está reconocido en la propia resolución, nadie lo dice. Entonces, con estas variables, ¿a dónde está la coima? Entonces, digo, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A ver, Moni, 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 Moni. Sí, por favor. No, la coima está en que no se ocupaban las habitaciones. ¿En dónde? Digamos, ¿de qué habla? ¿Cómo, cómo? De que no se ocupaban. Eso es mentira. De los hoteles no se ocupaban. Pero hay que leer las resoluciones, Moni, hay que leer las resoluciones. El periodismo tiene que leer las resoluciones. No, 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 yo tengo que leer que se lean las resoluciones. Nosotros estamos contando datos objetivos de la realidad. No, eso es falso. Eso es falso. Pero leer las resoluciones. Es indignante. La factura de la bandería, doctor Rufónico. Es indignante. La resolución de Bonadio dice que los inquilinos estaban, se allanó, se hicieron los allanamientos y se encontraron los inquilinos. ¿Por qué se dice, se insiste con que no estaban ocupados? Es un falso. ¿Cuándo hicieron los allanamientos? Los hoteles, las habitaciones de hoteles. No empecemos a tirar nada. No, a tirar nada. Era un modus operandi el que fue parte del señor Lázaro. No, no es ningún modus operandi. Estás confundiendo los sauces con la otra. Con el Otesú. Con el Otesú. Bueno, por eso. Es que todo parte de un mismo modus operandi, doctor. Bueno, si es todo parte, no entiendo por qué hay 50 causas abiertas. Nosotros tenemos, a ver, nosotros estamos contando datos objetivos a la realidad. El video de la Rosadita existió. La cuenta de los 25 millones... No, no. Bueno, la cuenta. A ver, yo escuché en una mesa de este canal, un periodista de mucho prestigio, una cuenta de 25 millones de dólares, euros, lo que sea. Por supuesto, el otro día fui desesperado al juzgado. Digo, ¿cómo puede ser que Lázaro Báez esté preso por obstaculización de investigación y resulta que hay información que yo no tengo como defensor y que está en los medios de comunicación? En el jugado la respuesta fue, ayer vimos el programa. Eso que muestra que hay buen writing en este canal. El jugado vive en el programa. No hay ningún 25 millones. ¿Cuánto hay, doctor? No, no hay nada. Ni una cifra. Cero. Ni una cifra. O sea, todo es... Ni una cifra. Es una familia. No, de uno de uno tampoco existe. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si lo mío es mentira, o lo de ustedes es mentira, se resuelve el ejemplo de expediente, cosa que yo hice, y ustedes no pueden decir que lo hicieron. Todo es mentira. Todo es mentira. Las propiedades no existen, los alquileres no existen. Yo no estoy mentiendo, Mónica. O sea, la verdad que tengo varios años de trayectoria como para mentir. Yo no estoy mentira. Yo estoy hablando... No, 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 pero doctor, usted está cumpliendo una función. No, no, no. Tiene que defender a una persona. Mi función no incluye mentir. Nos está denunciando a todos nosotros. Nosotros le mentiramos. No, sí. Bueno, es que me parece que tienen que leer un poquito más. Doctor Rupo, yo entiendo que como abogado defensor tiene que decir lo que dice y defender a su cliente. Es lógico que sea así. Pero de que pretenda, que nosotros consideremos que los jueces dicen en sus fundamentos que no hay delito y terminan procesando a su cliente, me parece que eso es algo que escapa del sentido común. A mí me extraña, porque yo me estoy diciendo que Bonadio, evidentemente, Bonadio, yo estoy refutando hechos. Bonadio en esa resolución dice que, insisto, los inquilinos estaban, había contratos de alquiler, se pagaba con cheque y el precio era de mercado. Pero entonces está diciendo que no hay delito. Bueno, pregúntele a Bonadio, pregúntele al jurista Bonadio cómo hace para transformar esto en un delito. Todo eso que usted dice, doctor, era parte de una asociación ilícita porque le pagaban a su comitente. O sea, el señor que recibía licitaciones le pagaba al señor que le daba el dinero. ¿De qué modo? ¿Eso está bien? ¿De qué modo? Eso no está imputado. ¿Pero a usted le parece ético? ¿Pero cómo que no? No, no, eso no está imputado. ¿A usted como ciudadano le parece ético? A ver, no está imputado. ¿Cómo que no? Porque no está imputado. Porque yo leí la imputación. No me contesta. Yo leí la imputación, mire, un ejemplo de los dislates que yo tengo que soportar desde el punto de vista procesal. En la causa de Ercolini, donde se investiga la vinculación con la obra pública y el lavado de activos, una vinculación exótica, incomprensible en cualquier especialista de lavado de activos. Porque el dinero de la obra pública puede tener un montón de características, menos el negro. Es un dinero presupuestado, tramita a través de cuentas estatales, este, digamos... Doctor, perdónenme. Por favor, por favor. Sí, ya uno, por favor. Por retorno, no van. Sí, ya uno. Sí. No me contestó. En esa imputación, nosotros fuimos, de casualidad teníamos, la imputación que dos días antes se le había formulado a la expresidenta en esa misma causa. Cuando se relata el hecho que se le imputaba a Lázaro Báez, se le decía que se le imputaba el nombramiento de funcionarios públicos, la transferencia de cuentas, la malversación, o sea, todos actos de funcionarios públicos. Es decir, ni siquiera se describía un solo comportamiento que fuera el cumplimiento posible por un sujeto que no era funcionario público. Doctor, usted... Por favor, por favor. Sí. No me contestó. A ver, sí, Johnny, vamos de uno. Preguntas concretas. Sí, por favor. Algunas cosas y le quiero preguntar. Primero, los retornos, por lo general, no van en blanco. Los retornos, la corrupción, la coima, por lo general, no se ponen en una planillita. ¿En qué causa se está imputando el cohecho? Por favor, doctor, que yo lo escuche y le quiero hacer la pregunta. Admitido por la Cámara Argentina la construcción, ¿no? Que había sobornos, retornos en la obra pública. En la causa Otesur declaró personal gastronómico que los hoteles siempre estaban vacíos. Siempre. Había gripe A y estaban vacíos. Había explotado el volcán con la ceniza y estaban vacíos. Pero bueno, está bien, si estaban llenos, estaban llenos. Coincido con el doctor que hay que investigar a todas las empresas, ¿eh? A Techin, a Electroingeniería, a Calcaterra, a Odebrecht y, por supuesto, a la empresa de su cliente. Mi pregunta concreta es por la cuenta en Suiza. El fiscal Marijuán explicó, me gustaría que usted conteste esto, que recibió información desde Suiza el otro día y que el contador de su cliente, el señor Pérez Gadén, si mal no recuerdo, Daniel Pérez Gadén y Fabián Rossi, que era el gestor de SGI, La Rosadita, hicieron 139 operaciones por 20 millones de dólares en Suiza. Y se citan dos empresas, doctor. SGI, la famosa Rosadita, y Marketing and Logistic Management. Estoy leyendo el expediente. Entonces, ¿había cuenta de Lázaro en Suiza o no había cuenta de Lázaro en Suiza? Pero yo te diría que te contestes con tu propia descripción. ¿A dónde está la cuenta? Pero es evidente. ¿Me estás contestando vos? Yo estoy contestando que sí. Mirá de Rossi la cuenta. Disculpame, pero me mencionaste dos personas físicas. ¿Y para quién trabajaban, doctor Rufoni? Que no son ni mi cliente, ni los hijos de mi cliente. Y me estás mencionando personas jurídicas cuya vinculación no es... Pero bueno, pero era el contador de su cliente, estimado. Pero además, ustedes saben que la información que vino en un pendrive, bastante adulterada, que estuvo escondida en el... Bueno... ¿Cuenta PKB de Lugano? ¿Cuenta PKB de Lugano? ¿Cuenta PKB de Lázaro? ¿Por favor, te a uno o te a uno? Perdón, partimos de la base de que hay una campaña mediática que no se está. O sea, se discuten cosas que tienen contenido jurídico, y yo pretendo transmitir... Por eso está bien que usted lo... A ver si... Pero esto no es un ping-pong en donde yo tengo que enfrentar a siete. Tiene razón. Es un partido de tenis, así dispuesto lo pierdo seguro. No, no, no. Usted tiene una responsabilidad... A ver, a ver, para, por favor, por favor, por favor. Nosotros lo perdemos según la fiesta. Pará, 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 pará. Orden. Igual acá sabemos quién gana y quién perdió. Pero por favor. No les obligues a una sola persona respondiendo a 400 preguntas que tenemos todos. Vamos, de una pregunta simple o doctor responde? Simple. A ver, doctor. Yo estaba contando una cosa a la pregunta. Termine de contestar. Yo digo, ustedes saben que ese pendrive, un pendrive sin control de la cadena de custodia, que estuvo oculto de las defensas, etcétera, durante mucho tiempo, esa información producida por el sistema de investigación suizo en el marco de una causa en donde Lázaro Bárez fue sobreseguido. Esa información no tiene por qué ser utilizada, además. Encima que no es incriminante, tiene que ver con una causa en donde ya fue investigado y sobreseguido. Entonces, si estas cosas no empiezan a importar en la Argentina, estamos en problemas. Por más que sea Lázaro Bárez, alguien a quien le hemos dedicado 200 tapas de clarín. Lo lamento. Las dos cuentas, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Las dos cuentas del Banco Zafra Saracin, ¿existen o no existen? Empecemos por ahí. A ver. Del Banco Suizo. Hay información sobre dos empresas que están mencionadas en ese informe. Si eso es una cuenta o movimiento, no lo sé, pero no tiene que ver con mi cliente. Pero perdón, el contador es un cliente. Lo que trasciende desde el juzgado del doctor Casanelo es que esas cuentas son manejadas por el contador, por el abogado de su cliente. Trasciende el juzgado y no fue imputado, esto todavía es raro, ¿no? Déjeme terminar. El abogado, el contador de su cliente y supuestamente se menciona en parte del informe que los beneficiarios finales serían parte de la familia Báez hablando de los hijos. Eso no surge de ese informe, de ningún modo. Sí, por favor, Diego, 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 Diego. Vamos a preguntar todo, sí. Yo preguntarle, más que preguntarle, digo, me interesa mucho escucharlo, ¿no? Porque tal vez ante la justicia tendrá todas las respuestas, pero digo, alguien que sabe de la causa con detalle, si está imputado, si está denunciado, en qué situación se encuentra. Y él que es el que sabe todo, desde acá le dicen que es mentira. O sea, ¿saben más que el propio abogado de la causa? Eso es abogado, defensor. Sí, es un muy buen abogado, sí, caro también. Pero está explicando con detalles los datos. Vale lo que pese, iba a decir, doctor, pero menos mal que no dije nada. Yo dijera que vos sabés lo que pensaste, hace problemas. Y yo sí, sí, sí. Pero es que es titanio todo esto, sí, sí. Pero he hecho el agarrobo, sí. La pregunta es, pasa lo que decía Débora, de su enriquecimiento parte todo del origen de ganar licitaciones con la obra pública. Pero en realidad que no tiene absolutamente nada de ilegal en ninguna de todas las causas. Es totalmente inocente, usted eso lo considera así. Bueno, hasta, a ver. Hoy hacemos estampillas. Hay una concatenación de hechos que son ciertos. Y en los medios aparecen cosas que no son ciertas. Lo que estoy diciendo yo es cierto. Que siempre, o sea, no tuvo una sola adjudicación directa. Que la primera, que a diferencia de lo que se dice, la primera licitación no la gana el minuto uno de montar su empresa. Y no es cierto que era un empleado, digamos, sin ningún tipo de jerarquía en el banco. Era un gerente sucursal. Perdón. Por favor. Sí, continuo, doctor. Era un gerente sucursal. Durante tres años no gana una sola licitación. La primera la gana a partir de ese tercer año. Y la licitación más importante de todas, la licitación más importante de todas en la provincia, la pierde. Y el distrito más importante de todos en la República Argentina no gana una sola licitación. Entonces, es raro que todo esté concentrado en Lázaro Báez. Me parece un caso de persecución que además las razones de esa persecución son evidentes. Yo fui muy crítico del kirchnerismo, pero que Lázaro Báez está preso para que diga algo en contra de alguien. Por favor, por favor, insisto. A ver, sí, Manico. No, es que hasta aquí estuve hablando como abogado, defensor de Lázaro Báez. También es ciudadano, entiendo. Dice que fue muy crítico del kirchnerismo. Entonces, ahora como ciudadano le pregunto, porque nosotros trabajamos para los ciudadanos, no para un cliente. Entonces, le pregunto. No, no, ustedes trabajan para un cliente. ¿Para qué cliente? Para la empresa que los consenta. No, no, me parece que... Ayer no podemos hablar, ¿no? No, bueno, pero es que me parece ofensivo. No, la empresa que me contrata no es mi cliente. El que trabaja para la gente es el funcionario público, perdón. No es la empresa en la que trabajo, América, un cliente mío. Yo trabajo en esta empresa, cumplo un rol como todos mis colegas y trato de cumplirlo. Yo cumplo el mismo rol y tengo límites éticos también. Dentro de los estándares más honestos y profesionales que son posibles en este contexto. Exactamente igual que yo. Bueno, entonces yo ahora le pregunto como ciudadano. Que no les gusta el voto de la abogado. Ahora le pregunto como ciudadano, es otro problema. Es otro problema, es muy ofensivo. Señor, ciudadano, ¿a usted no le hace ruido que la empresa que más obra pública obtiene en la provincia de Santa Cruz es una empresa que se constituye unos pocos días antes de la llegada de Kirchner al poder? ¿No le hace ruido? Sí, por supuesto. ¿Le hace ruido o no? ¿Le hace ruido que haya ganado montones de licitaciones? Me había ruido si alguna licitación fuera objetada. Pero ha ganado con los mejores precios. En el informe, desde el año pasado, que estoy escuchando las amenazas de que venía un informe de vialidad nacional que iba a ser contundente. Un informe de vialidad que iba a decir las cosas más horrendas sobre la empresa Lázaro Báez. Llega el informe, que es un informe cuyo resumen ejecutivo tiene 33 páginas, y lo que dice ese informe básicamente es, no hubo problema, o sea, las obras se hicieron, salvo un porcentaje mínimo que empieza a subir cuando Lázaro Báez empieza a tener embargos en las cuentas, empieza a ser perseguido judicialmente. Eso es obvio. El dato objetivo del informe, doctor, es que no se encontraron sobrefacturaciones. Es un informe que a mí me sorprendió. Ese informe está en la... ¿Cómo no es verdad? Pero acá tengo el informe. Estoy leyendo el informe en este precioso intente. De 83 obras, 51 le fueron adjudicadas a Lázaro Báez, que es casi el 80%, 78%. Déjeme terminar, y acá el informe dice claramente, usted podrá discutirlo después, en Vialidad Nacional, que de los 16.000 millones de pesos que se adjudicaron para esas 51 obras, solo se ejecutaron por 9.000 millones. No, eso no es... No sé qué estás leyendo. El informe de Vialidad Nacional. Bueno, no, el informe de Vialidad es un informe de 33 páginas, que tiene conclusiones operativas. Lean las conclusiones, por favor. Mire, usted dice... Página 26 o 28. Pero le puedo decir, dice el informe de Vialidad, ruta 3 sobre precio 329%, ruta 288 sobre precio 100%, ruta 47 sobre precio 110%, ruta 40 sobre precio 150%. ¿Cómo que no hubo sobreprecio? ¿Me lo podés mostrar acá? ¿En cámara? No, por supuesto. Bueno. ¿Quiere que vaya acá? Sí, vení, vení, vení. A ver. Perfecto. Es la página 28, 26, están las conclusiones operativas ahí. Ahí está todo el... Ahora, ¿qué margen de ganancia tuvo la obra pública? Porque la verdad, el grado en retencimiento de Vial también debería hacerle ruido. ¿Qué querés? ¿Que vaya para allá? Sí, por favor, vení, si hay lugar. A ver. A yo ni tocar la computadora es como... Es tocarle a... No, no, bueno, no, no. Es parte de la intimidad. Es un texto que tengo... Bueno, es un informe de 28 páginas que tiene la página 28. Es parte que tengo del informe, mire, acá lo tienen. Ruta 3. No, eso es un resumen tuyo, que yo lo creo, pero el informe tiene 28 páginas. No le gusta tampoco. No, no le gusta, no. No es lo que... Por eso, no digan que están haciendo el informe, porque no están haciendo el informe. Pero yo me complemento mañana a traer el informe, digamos. Por favor, sí. Preguntas, quiero preguntas. No le gusta. Sí, sí, sí. Preguntas. El error es pedirle consideraciones del ciudadano al doctor Rusconi, que viene acá en calidad de abogado defensor de Lázaro Báez, o consideraciones políticas en relación a su defendido. Me parece que es un error por parte nuestra. Yo lo que le preguntaría, doctor, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir que hay en el expediente, lo que usted considera que han hecho hasta ahora Bonadio, Casanelo, los jueces que han intervenido y los fiscales, ¿cuánto tiempo cree que va a estar preso a Lázaro Báez y, en todo caso, si hay algún condicionamiento o alguna negociación, como se había dicho, respecto de su cliente y los jueces para morigerar su situación en prisión? Yo no soy un buen, digamos, difusor de la idea que sugiere el arrepentido, digamos. Esto de la delación premiada, la delación de un sujeto que está encima premiado de su libertad, me parece un espanto. O sea, que usted no le suscribiría y Lázaro Báez no. Y me sorprende que en general gente de espíritu democrático crea que eso es un buen instrumento de tener a alguien e intentar esperar que se arrepienta. Me parece que es un modelo espantoso, digamos, con lo cual yo no estoy de acuerdo con ese modelo. Segundo, la noticia que surgió surgía en relación a una eventual visita a Lázaro Báez para ver a la madre, que eso ya estaba concedido por el juez hace más de un mes, con lo cual sería muy mal negociador si yo ofrecía información o no sé qué otra cosa, a cambio de algo que ya estaba decidido por el juez, que todavía no se ejecutó, pero ya está decidido. Nosotros creemos, y esto lo hemos denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la detención de Báez claramente es una detención ilegítima. Por lo tanto, la detención actual es consecuencia de esa detención ilegítima y por lo tanto creemos que tiene que cesar en forma inmediata y seguimos sintiendo por eso. Por supuesto nos está yendo mal a esta hora. Bueno, pero las causales de presión preventiva no se cumplen. París Julia, París Julia. Las causales de preventiva no se cumplen. No, no, no solo no se cumplen, sino que la detención fue en el marco de una detención fraudulenta. Creían que se iba a profugar. No, no, no creían. Nadie creyó que se iba a profugar. El argumento que se utilizó fue que el destino de ese viaje, digamos, era un destino incierto, porque no había un plan de vuelo, el plan de vuelo que nunca se pidió. El plan de vuelo estaba en cinco dependencias estatales. Y en última instancia es muy llamativo que cuando sale de Río Gallegos había un destino incierto, pero resulta que cuando cae en San Fernando, yendo a la declaración que había convocado el propio Casanelo, estaba todo el periodismo esperando desde hacía dos horas que el avión desembarcara en esa ciudad. Con lo cual se sabía que el destino era cierto, no había ningún peligro de fuga y se montó una escena fraudulenta para esa detención, claramente. Y eso es un delito. Doctor, usted dijo que la primera obra pública, la primera licitación que ganó la empresa de Lázaro Báez fue tres años después de haber sido constituida en el gobierno de Santa Cruz. Sí. Fue una obra pública, ¿recuerda usted por qué obra fue...? No, no, no sé cuál. ¿Usted podría explicarnos cómo se capitaliza un hombre que fue gerente en el cargo máximo de una sucursal de un banco de una provincia como Santa Cruz para lograr tener maquinaria vial, para lograr ganar una licitación en una licitación de obra pública en una provincia de nuestro país? Yo, a ver, obviamente... ¿Veo que sacó un préstamo, heredó dinero? Entendí la pregunta, me hace falta... ¿Puedo contestar ya? Digo, a raíz de que él construye una empresa, que no se requiere mucho capital para construir una empresa, seguramente él ha destinado de su inversión bastante, digamos, en esas ganancias posteriores para las maquinarias. El nivel de maquinaria que tiene la empresa es producto de estos años de haber ganado muchas licitaciones. No, no, estoy hablando de sus inicios. Y en sus inicios, este señor tenía como previa haber sido el gerente máximo general... No lo sé, de todos modos, en los privados, el incremento vertiginoso de la economía privada, salvo que se demuestre un ilícito, no es delito. No, no, pero lo que pasa es que usted explica todo también desde el sentido común y entonces habla como que es un disparate todo lo otro. No, no, lo que es disparate... Yo no estoy preguntando por la causa porque... Yo no hablo en el sentido común, hablo en el sentido jurídico. Ahora, para tener una empresa con maquinaria vial para poder hacer una obra pública, para presentarte en una licitación, la maquinaria vial vos tenés que tener, no sé, 500 lucas verdes en la mano. Yo hablo en un sentido jurídico, es un disparate que se investiga en una persona. Que fuese el gerente general de una sucursal del Banco Santa Cruz, decime de qué manera, si no es siendo un testaferro de alguien o habiendo heredado una fortuna de un padre rico, te podés hacer de ese capital. Esa es mi pregunta. Bueno, esto está explicado en más de una pedicia contable que se han presentado. Las pedicias, incluso con pedidos oficiales, demuestran que los incrementos patrimoniales de personas físicas y personas jurídicas vinculadas con las adobales no hay nada que objetar. A ver... ¿Ustedes lo leyeron? Doctor, hago punto ahí. Por favor, por favor, por favor.